Hola amigos como están les habla Marisol y voy a compartir con ustedes un nuevo juego alusivo esta fiesta que ya se aproxima de fin de año y es santa claus game pero antes también quiero hacerte la cordial invitación para que vean el siguiente canal lo visites y es mates sencillas ld en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas ver visitar este canal te puedas suscribir yo ya lo hice acá yo estoy suscrita y vamos entonces a ver los tutoriales y este canal que está dedicado 100% a las matemáticas y tenemos por ejemplo este vídeo el último publicado que en lugares geométricos las cónicas y determinar la ecuación de la circunferencia con los puntos o con estos puntos del plano entonces ahí nos va a explicar cómo determinar la ecuación de la circunferencia y además cómo se resuelve un problema de ecuaciones y si te gustan las matemáticas te apasionan así como a mí visita el canal dale me gusta y suscríbete y apoyemos 100% a mates sencillas ld ahora sí vamos a ver el juego que es santa claus game y simplemente vamos a hacer clic en la bandera verde y vamos a comenzar a desplazarnos con la tecla izquierda corremos hacia la izquierda y con la tecla derecha hacia la derecha el juego consiste en lo siguiente tenemos que interceptar los regalos y evitar las bombas solamente tenemos tres vidas ya me queda una vida tengo tres puntos porque he interceptado tres regalos y si pierdo porque me queda una sola vida vamos a perder el juego ahora para volver a jugar nuevamente vamos a hacer clic en la bandera verde y voy a comenzar a correr para interceptar los regalos recuerda que solo tenemos tres vidas y voy a tratar de hacer más puntos obtener más regalos ahora si tú deseas descargar este juego bueno ahora si tú deseas descargar este juego en la descripción del vídeo te explico cómo puedes hacerlo cómo puedes obtenerlo y al momento de descargar el juego descomprimir el archivo rar lo vamos a encontrar con esta carpeta santa claus game y simplemente vamos a hacer doble clic en este archivo index y ahí ya tenemos el juego y clic en la bandera verde y comenzar a jugar esto era lo que quería compartir con ustedes este juego y además que visiten el canal de mates sencillas ld y nos vemos pronto un muy muy fuerte abrazo marisol y y y y y y y